¿Te has sentido con frustración por pensar que no tienes el dinero suficiente para superar la ansiedad? ¿O acaso piensas que las personas que tienen mucho dinero no tienen ansiedad? Hoy te quiero platicar más acerca de la relación que hay entre el dinero, la ansiedad, y si realmente es necesario tener mucho dinero para vivir sin ansiedad. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy con un tema que no he compartido mucho, pero realmente es un tema que me ha acompañado bastante en mi vida. Porque de alguna forma nosotros crecimos y al menos yo, cuando yo crecí en mi familia, pues no teníamos los recursos económicos así como suficientes o para yo poderme sentir que tenía los mismos recursos que mis amigas y que los demás. De alguna forma crecí con unas creencias de carencia, de que yo no tenía lo suficiente en general nunca, para nada. Ni para tener el coche que quería, la ropa que quería, o las actividades, los viajes, las vacaciones. Entonces me fui acostumbrando a pensar que muchos de los problemas que habían en mi casa, las discusiones de mis papás, etcétera, iban a tener solución con dinero y con más dinero. Y si bien sí hay un factor de estrés por la carencia económica, o sea, cuando hay carencia económica, sí hay estrés, ¿no? Y eso no lo vamos a negar, porque si no nos alcanza para la comida o la colegiatura, pues lógicamente que va a haber un estrés y una sensación de inseguridad. Pero no necesariamente esa era la causa de los problemas en mi familia y tampoco necesariamente era la solución. Entonces, bueno, yo fui creciendo y me gustaba mucho ayudar a los demás y sobre todo ayudar a las personas que estaban en situación de pobreza o de calle. Y me fui a unas misiones, antes de decidir estudiar psicología, me fui a unas misiones para ver realmente cómo yo podía ayudar a las personas que vivían en situación de pobreza. Y ahí me di cuenta que la pobreza realmente no era tanto el origen de su problema. O sea, cuando ellos tenían problemas, no le atribuían y no veíamos que la causa realmente fuera la situación económica. Eran más bien situaciones sociales, de sus relaciones intrafamiliares, de su manejo emocional. Entonces, me acuerdo perfecto que estaba sentadita en una colina viendo una casa literalmente construida de lo que el viento les dio. O sea, porque era una comunidad que vivía mucho de la basura. Y entonces era un señor que vivía ahí que de verdad era tan feliz. El señor estaba feliz, nos estaba cocinando junto con su esposa la comida para invitarnos a comer. Y en ese momento así me cayó el 20, como decimos, de no, no es el dinero aquí el problema. O sea, el dinero no es el problema que les genera a algunos tristeza y a otros felicidad. Porque cómo es que ellos son tan felices? Y al mismo tiempo empecé a pensar en muchas personas, en muchas amigas, en muchos familiares que tienen muchísimo dinero y que no los veía igual de feliz que el señor. Y bueno, así fue como decidí estudiar psicología básicamente, porque dije la ayuda que se necesita dar es interior. Es emocional, es psicológica y eso no tiene nada que ver con los recursos económicos que tengamos. Esta historia te la platico porque más adelante, cuando ya estaba estudiando psicología, me tocó darle mucha ayuda a muchas personas de bajos recursos y a muchas personas de mucho dinero. Porque yo vivía, bueno, y estudiaba en una universidad donde pues normalmente habían personas con mucho dinero. Y lo que realmente pude comprobar es que la ansiedad y la depresión no discrimina por clase social y que igual le da a alguien que tiene todo resuelto en su vida como alguien que tiene carencia económica. Entonces, poco a poco fui comprendiendo mejor que si bien el no tener dinero suficiente sí puede ser un estresor, no es el determinante para vivir sin ansiedad y tampoco para poder superarla. Ahora, cuando yo tenía ansiedad, tiempo después, termino la carrera, empiezo con ataques de pánico y empiezo a sentir esta frustración de es que si yo tuviera más dinero me iría a la mejor clínica de Estados Unidos, tomaría las mejores terapias, me compraría la cobija pesada que al día de hoy todavía no me la compro. O sea, haría tantas cosas y compraría tantas cosas porque pareciera en el mundo consumista que vivimos que tener cosas y acceder a ciertos servicios de mucho dinero está ahí la solución. Y la verdad es que no. Cuando yo superé la ansiedad, literalmente vivía en el cuarto de servicio de mi tía que me dio chance de vivir ahí. Después viví como de invitada con mi hermana por muchos meses. Realmente así viví mi superación de la ansiedad. En lo único que invertí fue en 500 pesos de mi terapia con mi psiquiatra psicóloga que me veía una vez a la semana. Y eso sí, pues tuve que pedir prestado primero y después empezar a trabajar para poder pagar mi terapia. Entonces sí quizás ir a terapia conlleva un esfuerzo económico, pero yo diría que eso es como lo mínimo indispensable para empezar a hacer los cambios en tu interior, que son la solución para la ansiedad. Realmente es el cambio en tu forma de pensar, es el cómo tú gestionas tus emociones y es las decisiones que tomas en tu día a día. No necesitas tener mucho dinero para ir a un gimnasio y hacer ejercicio. Puedes hacer ejercicio en tu habitación. Puedes hacer relajaciones y puedes hacer respiraciones con miles de recursos gratuitos que hay ahorita en internet. Puedes realmente dedicarle el tiempo a descargar todos los ebooks gratis que existen, como los que nosotros tenemos, y todo el contenido gratuito que te damos. Y ya si queremos un acompañamiento profesional, pues sí, si hay que hacer una inversión, aunque también hay fundaciones que puedes acudir a ellas y pedir esa ayuda. Ahora sí hay quienes, como por ejemplo nosotros, no somos una fundación, necesitamos el recurso económico, pero mantenemos un precio justo, el precio más posiblemente bajo que podemos para poder costear nuestra operación. Hay otros lugares donde, claro, si tú te acercas, a lo mejor la terapia cuesta cinco veces más que la nuestra. Entonces depende mucho dónde buscas y depende mucho la creencia que tenemos de carencia, como la que yo tenía desde chiquita. Revisa si no es eso lo que te está pasando. Que no sea una creencia de carencia la que te dice que necesitas el dinero para sentirte mejor. Y que esta creencia te esté limitando a ver todas las opciones gratuitas que existen a tu alcance o todas las personas que te pueden ayudar a acceder a los servicios profesionales que necesitas. Entonces, mi conclusión es, con todo este relato que el día de hoy te he platicado, es que si bien el dinero sí influye en los niveles de estrés, no es el determinante ni para superar la ansiedad ni para vivir una vida sin ansiedad. Sí podemos nosotros ir tomando decisiones y mejorando nuestra vida para tener lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades y para vivir más relajados. Eso creo que sí es una parte de hacernos responsables de nosotros. Cubrir las necesidades físicas y pues el dinero es el medio por el cual cubrimos muchas de ellas, pero no es el único. Entonces, únete a otras personas, pide ayuda, accede al servicio profesional que consideres que es mejor para ti. Nosotros tenemos tanto terapia en línea como un tratamiento que por cuatro o cinco meses accedes por un único pago. La verdad es que es bastante económico, pero aún así también damos muchos descuentos a lo largo de todo el mes y también tenemos miles de artículos, audios y recursos gratuitos que puedes descargar para sentirte mejor. Lo que quiero decirte es que no te sientas limitado a acceder a la solución de la ansiedad porque no tienes el dinero suficiente. Y recuerda que la solución está en tus pensamientos, en tus emociones y en cómo gestionas tus sensaciones. Y eso tú lo puedes aprender sin invertirle demasiado dinero al respecto. Así es que mientras tanto espero esta información te ayude a sentirte mejor al respecto y ver nuevas posibilidades. Platícame qué piensas de esto en los comentarios y mientras tanto te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.